Son estremecedoras, impactantes, pero sobre todo es un hecho delictivo lo que estamos viendo por parte del hermano de Mónica Dossetti. Si les dejara el audio, escucharíamos la crueldad y escucharíamos la impotencia, y escucharíamos como alguien de tu sangre se puede aprovechar de ti. Vean el rostro de Mónica Dossetti, como todo el tiempo son expresiones de dolor, son expresiones de impotencia, son expresiones de protección. Incluso vemos como cuando él la rodea, ella ya se está protegiendo el cuello, ella ya se está además haciendo chiquita ante él y ante los gritos de este hombre, que también es una especie de depredador, hay que decirlo, ¡ay Dios mío! Aquí es cuando la intenta ahorcar, cuando la intenta asfixiar, y vemos como ella lucha con todo, con todo, con todo, con toda su vida por quitarse. Vemos como el alma y los brazos hacen lo suyo para sobrevivir, para defender el legítimo derecho a tener la vida. La expresión es de dolor, la expresión es de impotencia, y esta mujer está siendo tremendamente humillada, tremendamente violentada, con una herida que es mucho más grande, de verdad, mucho más grande en lo emocional que en lo físico. Pero este es el rostro del hermano, y quiero que vean cómo es un rostro burlón, cómo son estos labios delgados y pequeños, lo vemos otra vez en esta postura caparazón. Estamos hablando de un hombre que seguramente tiene un gran complejo de inferioridad. Vean el rostro del hombre, vean la carita de Puchero, las cejas muy pequeñas, los ojos muy pequeños, y en la siguiente imagen ya se ve, la verdad es que se ve lleno de coraje, se ve lleno de furia. Y cómo no, si es que su hermana Mónica Dossetti brilló en telenovelas que fueron muy importantes. Todo mundo vio el premio mayor, todo el mundo. Ella era espectacular, ese cabello rubio que no solamente era abundante y era largo, sino también sumamente sensual. Una mujer que tenía la capacidad de disfrutarse y disfrutar cada cosa. Pongo este video para que nos demos cuenta cómo la crueldad funciona de esta manera. La crueldad es degradar a la persona que tienes enfrente, porque piensas que es tú igual, pero estás en una posición de conveniencia en ese momento, estás en una posición de poder sobre ella. Esta mujer era exitosísima, es exitosísima, porque eso no se pierde nunca. Ella es Mónica Dossetti y él es un pobre diablo que merece estar en la cárcel y que seguramente será sentenciado.